Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa... Muy bien, estamos acá en la gobernación del Guaya con el señor gobernador Rolando Panchana, que pues obviamente también es padre y nosotros queremos saber sobre su vida, pues que ya cumple 15 años como papá y queríamos saber, Rolando, porque sabemos siempre que eres un papá muy dedicado, eso se ve, se trasluce y lo hemos sabido desde hace mucho tiempo, desde que estabas en la tele también y pues desde todo lo que has hecho y has pasado siempre has ponderado pues la parte de padre y eso es lindo. Gracias por estar con nosotros, Revista Mariela, Mariela.es, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, gracias por estar aquí en la gobernación. Gracias, amor. Y yo siempre he dicho que soy esposo y padre. ¿Primero esposo o primero padre? Primero esposo. Qué bien, así es, así tiene que ser. Sobre todo en primeras nupcias. Y se lo digo a mis hijos, el orden de prelación en la casa es tu mamá primero, y ustedes después, o sea, siempre es así. Pero hace 15 años, un 18 de junio, llegó mi hija. Coincidentemente en un día del padre. Sí, sí. Y eso para mí es enorme el recuerdo porque es una hija que me ha dado muchas satisfacciones, ¿no? Hasta ahora. Es buena alumna. Abanderada de su colegio. Abanderada. Abanderada de su colegio. Siempre está atrás, no tienes que levantarla. Jamás. Jamás. Ella solita se levanta a estudiar, a hacer lo que sea. Es muy responsable, tiene sus horarios, lo determina ella, incluso en el aspecto social, ella misma se regula. Ahora poco. ¿Enamoradiza? Para nada, no ha tenido enamorado con ella. Ah, no, allá. Tiene solo 15 años. No, no. No ha tenido nada. Para nada. ¿Y tú como suegro, cómo serías, Rolando? No sé. Ah, a ver, cuéntame. Que me pruebe. Sería como un policía. No. Que me pruebe primero. Que me pruebe primero. No, pero creo que yo tengo la facilidad porque somos comunicadores. Claro, claro. De entender. De tener el rapor con la gente. Claro. De entender las cosas, ¿no? Pero ahora poco tuvimos una pequeña diferencia con ella. ¿Por qué? Porque quería ir a un piscinazo a la noche. Y yo, porque iban sus amigas. Y dije, no. ¿Por qué? Porque yo entiendo las piscinas con sol. Claro. Y en el día. ¿Y cómo entendiste? Yo no sé qué haces en una piscina a la noche. Claro. También te puedes bañar, ¿no? O sea, no pasa nada, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo en oscuridad. Sí, no es lo mismo. Así que dije, no. Tiene solo 15 años. Cuando tenga 18, usted haga lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Pero 15 no. O sea que todavía estás, digamos que marcando la presión a la nena. Sí. Todavía marcando la presión. A todos, a los tres. A los tres. A los tres, sí. ¿Y tienes, digamos, concuerdas con tu esposa? ¿O de repente pueden pelear por el tema de las órdenes? Siempre nos ponemos de acuerdo antes de una orden frente a los hijos. Claro. Sí, previamente. Es más, sobre todo el último, Bruno, es avispadísimo, es súper chispa. Y entonces él a veces... Sí, pues te la saca. Él a veces... Te da de vuelta. Acude al papá o acude a la mamá y el papá se entera después. Claro, donde saca mayor provecho. Así es. Claro, claro. Pero normalmente nosotros nos ponemos con mi mujer de acuerdo. Claro. Mire, previamente, antes de, de acuerdo, frente a los hijos. Y eso es clave porque deben ver una sola posición de familia. Bueno, así es, eso es importantísimo. ¿Cómo es tu rutina con tus hijos? ¿Qué compartes ahora? Porque, bueno, después de que fuiste asambleísta, ahora eres gobernador y siempre has estado, pues, con una vida agitada. Ahora sí lo disfruto. Claro, porque estás en Guayaquil. Ahora estoy en Guayaquil. Ya. O sea, ahora yo me levanto todos los días, de lunes a domingo a las seis de la mañana. Ya. Así que... ¿Pero por qué? ¿Por falta de melatonina? No. O porque es una costumbre. Es una costumbre. Yo seis de la mañana estoy máximo seis y media arriba. Ya. Y entonces a veces los despierto, a veces los llevo al colegio, una vez por semana los llevo al colegio. Ya, ok. En el desayuno tratamos de estar juntos. Ajá. Durante la semana, por lo menos una vez. Y los fines de semana, siempre. Siempre. Es decir, el papá cocina a veces un revoltillo, hace el desayuno. De hecho, para el Día de la Madre, papá y los hijos hicieron el desayuno de la mamá, se lo llevamos a la cama. Ay, qué bonito. Son cosas con las que cultivamos nuestro tiempo. Y yo trato de estar con ellos en sus temas importantes. Por ejemplo, con María Elisa, su confirmación es el 7 de junio. El Día de la Bandera, cuando usted esté abanderada. El Día de la Bandera. O lo... Y a las reuniones del colegio, a recibir libreta. Sí, claro. Esas que son todas 10, qué rico, ningún robo. De ley, de ley, de ley. Esas si valen la pena ir a recibirlas, pues, por favor. De ley, de ley. Pero, aparte de eso, las reuniones de formación de ellos. También. Sí. Porque ustedes son muy cristianos, además. O sea, católicos cristianos. O sea, muy apegados a eso. Muy apegados a eso. Sí. Y por eso ves en este despacho, no solo al presidente, sino que ves al Papa. Sí, al presidente también. Al presidente atrás y al Papa allá al frente. Claro. A Bolívar también está por allá. Bolívar está por allá. Pero, ¿sabes una cosa? Ahora que tú hablas también de que el Papa también está aquí presente, yo me acuerdo mucho de tu mamá. Sí. Tu mamá era una persona, que estuve, gracias a Dios, tuve la oportunidad de compartir con ella en Ecuavisa. Y era muy, muy humana. No sé qué tan católica era, yo imagino que sí, porque colaboraba con el Padre Aníbal. Mucho, mucho. ¿Verdad? Pero yo me acuerdo que era una mujer muy humana y muy apegada a la parte espiritual. Tú también eres padre. Sí. Pero también eres hijo. Sí. Y tu mamá se fue pronto. Y eso a mí me ha marcado mucho, porque todas las semanas, en algún rato, yo siento la falta de mi mamá. Bueno, he podido, gracias a Dios, hacerles ver a mis hijos cómo era su abuela, porque ninguno la conoció, viva. Entonces, en el Día de la Madre, gracias a Gino Molinari y a Hernán, que tenía en archivo, les pude mostrar lo que hacía su abuela en complicidades. Ah, mira. Claro, Gino también estaba en esa época en complicidades. Y logramos, a través de una grabación, que ellos vean, escuchen a su abuela. Qué lindo. Cómo hablaba su abuela, qué era lo que hacía en televisión, cómo se expresaba. Eso va más allá de la foto, porque en fotos sí la tienen, pero nunca la tuvieron, nunca la escucharon, nunca la vieron en acción. ¿Y cuál es el mayor legado que te dejó tu mamá? Ah, precisamente eso, mi humanidad. Ajá, era una mujer muy humana. Como, o sea... Muy cálida. Yo soy incapaz de maltratar a alguien por su condición, no sé, diga, por su raza, por su sexo, por lo que sea. Soy incapaz de eso. Más allá de que puede ser pelión. Sí. Más allá de que de repente tú... Pelión, sí, pero no conflictivo. Ya, ya. ¿Y cómo diferencias pelión y conflictivo? A ver, porque si a mí me buscan, me encuentran. Eso sí. ¿Y tu esposa, si te busca, te encuentra? Cualquiera, que me busca, me encuentra. Ay, pero no, tu esposa, no, 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 no. Ella sabe cómo llevarte. Yo nunca lo había visto así como peleados. Sí, no. Ella sí sabe. Pero también eres hijo con tu papá. Sí. Y yo recién, yo le decía eso a mi papá, ¿sabes qué? Tuve que esperar como unos casi 40 años para que tú me dijeras que me quieres. Ay, ¿en serio? Sí. Porque mi papá... Esos son varios hijos, pues. Somos cuatro hijos. Claro, hombres todos, ¿no? Sí, hombres. Claro. Y... Gran aporte a la humanidad. Sí, sí, hombres todos. A estas mujeres que estamos solteras. Bueno, digo... Todos los cuatro, todos los cuatro, fuimos criados porque así mi abuelo lo crió a mi papá en una manera muy rígida. Ya. Mi papá es un hombre que se ha hecho cariñoso... Con el tiempo. Con el tiempo. Antes era muy firme, muy rígido, muy seco, poco expresivo. No lo abrazaba. No abrazaba. No besaba. No chuchaba. No chuchaba, ¿no? Claro. Entonces se hizo cariñoso con el tiempo. Claro. Por mi mami, yo soy a la inversa. Claro. Con mis hijos soy muy cariñoso. Ella es un dulce. Tanto de ser muy cariñoso y me sale con mi hija. Además, mi hija se queja. Ya, ya, ya. Déjame, déjame, déjame. Porque soy muy, muy, muy... Bueno, nosotros somos la primera generación de oprimidos. Fuimos oprimidos por nuestros padres y ahora somos oprimidos por nuestros hijos. Es una cosa terrible que no paramos eso. Sí, imagínate. Es terrible. Es curioso, ¿no? Es curioso. Somos la primera generación. Sí. Claro, a mí también me ha pasado a pesar de que uno trata de tener orden. Pero bueno, yo creo que siempre es lindo que un padre pueda compartir con su familia. Rolando, por eso quisiéramos que ya para finalizar la entrevista, pues pueda ser que tus hijos y tu esposa te den un abrazo y un beso. Ah, por supuesto. Así que me encantaría que puedan compartir un ratito con nosotros ya que están aquí. Chicos, vengan, 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 vengan corriendo para acá. Uy, Dios mío. Uno, dos, tres. Dios mío, la esposa parece una hija más. Ahora sí, descríbemelos tú. ¿Cómo son ellos? Dios mío. Ella es así. ¿Quién? 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 María Elisa es... Ah, María Elisa, tú eres así como firme. Así. Ya, ok. Roli es puro abrazo y beso. Tú eres así, mi amor. Puro abrazo y beso y corazón. Colorado. ¿Ah? ¿No? Y él, pura chispa y alegría. Pura chispa. Pura chispa y alegría. ¿Y a quién se parecen? O sea, en forma de ser, ¿tienen la forma de ser de quién? No sé, la mamá puede escribirte más eso, pero creo que los tres tienen de los dos. ¿Qué dices tú? Los tres tienen de los dos. Sí, están mezcladitos. Están mezcladitos, ¿no? Ok, ok. Perfecto. Pero además físicamente están súper mezclados. Sí. O sea, hubo hasta consenso en eso, chicos. Sí, sí, sí. Consenso en eso. Bueno, gracias por estar acá. ¿Alguna palabra que le quieran...? Él es. Él es Bruno, por si acaso, para los que no lo... Claro. En Mariela no lo conocen mucho a Bruno. Sí, ¿no? En Mariela lo conocen bastante a Marielisa y a Rolando Javier. Porque estuvieron primero, claro. Así son los mayores. Siempre los mayores es increíble. Pero bueno, los de acá pasamos mejor desapercibidos, ¿no? Sí o no, Bruno. Sí. Bueno, si ustedes pueden describir a su papi en una palabra, allá para allá, si pueden describir... Bruno, aquí, háblame aquí para que te escuchen. Si puedes escribir a tu papi en una palabra, ¿cómo lo describirías? ¿En una palabra o en una frase? ¿O en una oración o un texto completo? ¿Qué dices? ¿Cómo es tu papi? Tiene la voz muy alta. ¿Tiene la voz muy alta? Bueno, es que él es comunicador. Y los que somos comunicadores tenemos que tener la voz muy alta, pues, mi amor. O si no, no nos escuchan. Tenemos que comunicar. Marielisa, ¿tú cómo describieras a tu papá? Extremadamente paciente. Ah, extremadamente... Oye, pero me contaron que no te dejó ir el otro día... O sea, a un piscinazo en la noche. Yo me pusiera brava. No, mamá, estoy bravísima. Pero yo era con hombres. Ah, claro. Ah, no era entre mujeres. Era con hombres. Ah, está mejor. Entonces, está bien. ¿Te parece que está mal o que está bien que no le haya dejado ir? Mal. ¿Mal que no le haya dejado ir? ¿Escuchaste, Rolando? Bien. Ah, bien. Ya, le parece bien. Muy bien, perfecto. Ok, extremadamente paciente. Me parece bien, nena. ¿Y Rolly? ¿Qué dice Rolly? ¿Rolly qué dice? ¿Cómo es tu papá? Y descríbelo. Todas tus esperanzas estén en él. A ver, véale, Rolly. Yo creo que... Aquí, aquí más cerquita. Es muy cariñoso y me apoya en todo. ¿En todo? En todo. ¿En fútbol? ¿Eres futbolista vos? Sí, cualquier cosa. Dime que eres emelxista. Sí. Uy, qué bien. Eres emelxista. Pero tu papá es de Barcelona. ¿No te votó de la casa? No. Ay, me encanta que seas emelxista. Dame cinco. Muy bien. Linda tu familia. Está muy dividida. Ella era. Ella era. Ella era. Solo que era. No sé qué pasó. Si se ordenó, si yo no la quiero. ¿A veces era algún novio que la convenció? No. No, porque no tiene. No. ¿Tú dices que tú crees que tiene novio tu ñaña? No tiene. No tiene. ¿Por qué no tiene? No tiene. Ay, Brunito es un pila, Dios mío. Te vende, te vende. Chicos, muchísimas gracias. Esto ha sido para la revista Mariela y para mariela.es. Me encanta que estén. Y si tú pudieras describir a Rolando ya para finalizar, ¿cómo lo describirías como padre? Reflexivo. Reflexivo. Sí. Cuando hay que hablar o llamar la atención o aconsejarse, es reflexivo. No es así como que... ¿Como loco? Sí. No, no. Lo piensa, lo medita, espera tu ratito, con carma, vamos a ver, ¿no? Es muy molestoso, los molesta, llega, la abraza a ella, se le tira, va a buscarlo al otro, si están o no están. Además son momentos de relax, Rolando, porque tú vives estresado el día entero. Sí, claro. O sea, de ti dependen muchas decisiones, ¿no? No, pero con ellos me río mucho. Con ellos te río, pero ese es tu momento de relax. No, verdad. ¿Con quién se ríe? ¿Con cuál se ríe? ¿Con María Elisa? ¿La otra qué? Sí. ¿Se pelea por qué? ¿En qué la hacen? En la semana. Tú eres la niña de sus ojos, María Elisa. O sea, tú eres la preferida. Sí, no yo. Obvio, dice la otra. Claro, porque realmente, Rolando, si tú te pones a ver, estar en televisión es muy diferente a estar en la gobernación. Porque en la televisión, de hecho, puedes relajarte más. De repente te podías quedar una hora en camerino revisando cosas y, bueno, planeando. Pero acá... Tengo un montón de cosas que hacer todos los días. Y tus decisiones son trascendentales. Claro. Ellos deben... Les trato de explicar que lo que el papá decida puede afectar la vida de mucha gente. Exactamente. Para bien o para mal. Y, sobre todo, el querer contentar a todo el mundo. Claro. Es la fórmula del fracaso. Así es. Tú debes tomar decisiones y ser consciente de que no le va a gustar a alguien, pero la tienes que tomar porque a la mayoría le va a hacer bien. Entonces, entender eso a veces no es tan fácil. No es tan fácil. Por ejemplo, el día que hubo esa terrible tormenta aquí en Guayaquil, en mayo, ese tema, yo le había prometido a Ronaldo Javier que iba a ir a hablar con él a una hora. Y no pude ir. Y me moría de pena porque si no tomaba decisiones en ese momento, en lugar de tener cinco o seis muertos, pudiéramos haber tenido 50. Sí, sí, sí. Porque tenía que ordenar. Supimos que se liste a hacer por lo que tenías que hacer. Así es. Exactamente. Tenía que ordenar y estar en sitio para poder tomar las decisiones más oportunas. Porque una decisión, cuando no es oportuna, es mala. La decisión tiene que ser a tiempo. Exacto. No vale que la tomes tarde. Claro, dicen más vale tarde que nunca. Exacto. Pero en la administración, cuando es correcta, tiene que ser oportuna. Oportuna también. También. Más de buena, oportuna. Así es. Me parece muy bien. Óyeme, y ya para finalizar, ahora sí prometo, logras quitarte la gobernación de la cabeza cuando llegas a la casa. Sí. Y no te siguen molestando con los celulares y las llamadas y los mensajitos de textos. Sí. Sí, sí. ¿Y cómo haces para decir, saben qué, estoy en mi casa y no sentirte irresponsable? A ver. Sí, me explico lo que te quiero decir. Ahí somos nosotros. Cuando llegas a la casa, ya no es el obvio. Ya no. Siempre se lo hemos dicho. Y de vez en cuando se lo recordamos. De vez en cuando se lo tienen que recordar. De vez en cuando se lo tienen que recordar. De quien entra aquí es el esposo y entra el papá. Claro. Igual que tranquilo, o sea, que no entra aquí, no entra el asambleísta. Entra el papá, entra el esposo, el que tiene que ver a la luna, ayudar a la tarea, si puede, con el otro, ayudar a recoger eso. O sea, entra un papá, una persona, una mamá. Y ya está. ¿Y si se puede? Sí, falta. Sí, ahora realmente falta. ¿Cómo, cómo, cómo? Mari siempre la llama para pedir permiso para cualquier cosa, para mi finazo, para alguien. Ay, tú tienes los ojos verdes, amor. Ay, qué guapo, que eres flaco. Bueno, es que Mari es la que más lo molesta, pues porque quiere permisos a cada rato. Ahora, pero falta una hija aquí. ¿Cuál hija falta? La Bonnie. Ah, la perrita. Ah, también tiene una, una perrita. Una George Aitero. Esa es la cuarta. La cuarta hija. La que no exige. La que no exige. Te arreglando este regle. Muchísimas gracias, chicas, por estar con nosotras acá para Mariela Viteri, para revista, Mariela. Este, también. Este salió, mira, este va a ir a televisión. A ver, Bruno, ya, tú, déjame decir una parte, Mariela.es, para revista Mariela, muchas gracias. Bruno, ¿qué me dices tú? ¿Qué? ¿Qué pasó? A mí me han mentido. Mi hombre está con la bolita y dice, sácala de aquí. No entiendo eso. Ah, claro que te. Mi tía la está llamando. Te bota a la perra. Es que las perras se hacen pipí. Primero la coge y después la saca. Y después la saca. Es que también así tiene que ser, tiene que enseñarle. Chicos, muchas gracias. Aquí hay reclamos, así que atienda. Gobernador, por favor, esto es muy importante de atender. Gracias, chicos. Y ya saben que seguimos aquí haciendo contacto contigo. Gracias.